¿Quién abandona la casa más famosa del mundo es... ¿Quién se va? Es... ¡Martín! ¡Martín! ¡Te esperamos a que fuera! Arturo también se va de la casa porque es su dueño. ¡Felicito al resto, chicos! ¡Chau! 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 ¡Los quiero un montón! ¡Los quiero un montón! ¡Chau! ¡Los quiero mucho! ¡Chau! ¡Chau! ¡Mirá! ¡Mirá, amigo! ¡Arto! ¡Vení, vení, vení! ¡Atención, por favor! ¡Martín! ¡Muchas gracias, grande hermano! ¡Te deseo una hermosa vida! ¡Cuídense mucho! ¡Se han elegido! Así que a disfrutar la vida, que siempre es muy bella. ¡Muchísimas gracias! Eh... Bueno, por todo. Estos seis meses se valora un montón y... ¡Nada! Voy a extrañar la casa. Y nosotros a vos. ¡Un gustazo! ¡Chau! ¡Chau, Martín! ¡Chau, Martín! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!